que estamos en contacto con nuestro primer entrevistado, entonces vamos a saludar a Andrés Labrunda, legislador porteño, por Unión por la Patria, con quien tenemos la alegría de poder conectarnos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Marcela, equipo y a toda la audiencia, muy buenas tardes. Andrés, estamos en el equipo hoy, tenemos un equipo un tanto, algunos enfermos, algunas bajas por enfermedades, y entonces hoy nos acompaña Walter Larrea y Leonor Luna, y en Operación Técnica Dayana, y es el equipo del Amores Más Fuerte, que entonces te saludamos por el Día del Amigo, aprovechamos el momento, y vamos directo a un tema complejo, y que venís trabajando en la legislatura, junto con Maru Vieli, y bueno, un tema realmente delicado, el avance de la ludopatía entre nuestros pibes en particular, ¿qué nos podés comentar sobre esto? Bueno, particularmente nosotros estamos trabajando en lo que es la ciberludopatía o ludopatía digital, y cómo esto está impactando en niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente por la sobredisposición a las pantallas, y por todo un dispositivo de apuestas online, mal llamado juegos online o casinos online, ¿no?, que bueno, que han llevado a una sobredisposición y a una posibilidad también que los niños, niñas y adolescentes accedan a este tipo de plataformas, cuando el juego, ¿no?, de este tipo, está prohibido por ley, porque pueden acceder arriba de los 18 años de edad. Entonces nosotros, con Maru y otros legisladores de Unión por la Patria, allá por inicio de este año, empezamos a anotar, en base al relato de docentes, bueno, ahí está Leonor también, como parte de la comunidad educativa, así que seguramente ella habrá escuchado, en muchos casos de niños de 12, 15, 13, o entre 12 y 18 años, que empezaban a presentar rasgos de una conducta ludópata. Y esto qué significaba, que bueno, había un desorden en su vida cotidiana, que había trastornos de ansiedad, que había endeudamiento por parte de estos propios jóvenes que recurrían a la deuda para poder seguir jugando, y esto alteraba gravemente su vida, ¿no?, porque ya estamos hablando de un consumo problemático, pero sin sustancia, pero consumo problemático al fin, que deviene en una adicción. Entonces, en función a esos casos que fuimos detectando, tanto primero desde la comunidad educativa, y después también cuando recorríamos los barrios, es que empezamos ya rápidamente a pensar propuestas, en términos de proyectos de ley, que empezaran a ponerle un límite, un límite y una restricción al acceso a estas plataformas, que empiezan siendo de apuestas deportivas, pero que después pasan a otro tipo de apuestas, y que de alguna manera restrinja el acceso a estos niños, niñas y adolescentes. Andrés, muy buena tu aclaración, porque el proyecto de ley tiene que ver con la ludopatía digital. Estaba viendo en los informes que nosotros hemos accedido, que hay cerca de 19 millones de personas que apuestan en forma online, y que esto, como vos bien señalás, se aprecia mucho entre el segmento de jóvenes. La ludopatía, le comentamos a la audiencia, la ludopatía es, bueno, esta adicción al juego, que con este aditamento que vos señalás, que es a través del sistema online, se convierte en ese segmento juvenil tremendamente perniciosa. ¿Sabes que habíamos advertido que hace... Ustedes presentaron, creo que lo dijiste, junto con Maru Vieli, Mayadaer y otros legisladores, un proyecto en abril. Y hemos advertido, en las redes también, que el jefe de gobierno de la ciudad empezó ahora a hablar de la ludopatía. Pregunta, ¿está haciendo algo en concreto apoyando el proyecto de ley que ustedes presentaron, o a través del Estado, a través del gobierno de la ciudad, haciendo alguna cosa concreta, material, para frenar esto? Mirá, es bueno el punto. Nosotros, hay que reconocer una cosa, y esto habla bien de la política, que siempre está tan degradada, devaluada, y malpreciada. La política, en su conjunto, reaccionó rápidamente, si se quiere, por lo menos este año, porque se han presentado proyectos de ley de casi todos los bloques, por lo menos de la legislatura. Y esto, acá, hay unas cuestiones jurisdicciones, también, que es importante remarcarlo, porque el control sobre el juego lo tienen las provincias, y en este caso, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, es un tema que compete, y tiene la responsabilidad primaria y directa, en este caso, el jefe de gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno de la ciudad, en principio, o la propia ciudad de Buenos Aires, fue quien, allá por el año 2018, empieza a entregar las primeras licencias para habilitar las apuestas online. Porque nosotros, y acá una cuestión terminológica también, el juego, las apuestas no es un juego, las apuestas son un negocio. Esto es bueno remarcarlo también, de cara a que estamos en un medio de comunicación. Entonces, fue la propia ciudad de Buenos Aires, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, allá por la gestión de la RETA, porque esto lo hace la RETA, quien otorga estas licencias. Esto empieza a tener un crecimiento exponencial, luego de la pandemia, también, porque recordemos que la pandemia nos arroja, de alguna manera, a virtualizar todas nuestras relaciones sociales, humanas, comerciales, y lúdicas también, en este caso, con el juego. Ahí tiene un crecimiento exponencial, y también empiezan grandes campañas publicitarias para incentivar este juego. Nosotros, como vos decías, Marcela, en marzo, abril, presentamos los proyectos, y hace más o menos un mes, el jefe de gobierno de la ciudad toma el tema tarde, tardíamente, lo toma tarde, porque ya las consecuencias las podemos ver en millones, miles de casos de niños, niñas, hasta tienen intentos de suicidio, porque han pasado... En la ciudad de Buenos Aires tuvimos un intento de suicidio de un joven de 14 años en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente y trágicamente ya hubieron dos suicidios por este tema, pero acá, en la ciudad, el jefe de gobierno toma tarde el tema y hace una serie de anuncios pendientes, primero, a controlar la ilegalidad del juego, que eso creo que tiene... que es el primer objetivo y más urgente que debemos hacer todos como comunidad, no solamente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino todos los gobernadores, para que la ilegalidad se corte, porque en los juegos ilegales no hay ningún tipo de barrera de ingreso a que los niños y niñas tengan acceso, ¿no? y cuando hablamos de barrera de ingreso, por ejemplo, no hay ningún tipo de control de los datos biométricos para que los chicos accedan, o si el joven roba alguna tarjeta de crédito de la familia o tiene acceso a algún familiar mayor para que eso suceda. Entonces, volviendo, el jefe de gobierno ayer a tarde hace una serie de anuncios, por ahora en concreto muy pocos, más allá de los publicitarios y demás, y que vemos permanentemente anuncios en YouTube, él aparece diciendo que va a tomar el tema, por lo pronto él lo que anuncia es que va a trabajar sí sobre los 19 proyectos de ley presentados que hay en la legislatura y ya la legislatura ha armado ahora para agosto, septiembre, una mesa conjunta para trabajar todos los proyectos de ley que tienen que ver para trabajar básicamente tres aspectos. Uno, el aspecto publicitario para poner un control a las publicidades y en esto hay que destacar como una señal y un camino interesante a recorrer lo que ha hecho de la mano de Augusto Costa su vicepresidente de anular ya rápidamente un contrato que tenía con este tipo de empresas para que no sea auspiciante del club pero entendemos que también hay muchos influencers bueno, está un negocio ahí que hay que ir desarticulando y poniendo límites y también un llamado a atención ético para que estas personas que son contratadas para dar a publicidad este tipo de iniciativas también sepan a lo que están ingresando y las consecuencias que esto tiene para la sociedad otro punto importante es el control y esto tiene que ver con el control fundamentalmente de la ilegalidad y un tercer punto es la capacitación y el trabajo en las escuelas que se tiene que dar para tomar mayor conciencia de eso nosotros igualmente ya hemos lanzado sí sí, perdón perdón precisamente me estabas dando el pie porque entre nosotros además de Leonor Luna es nuestro adolescente de educación especial tenemos a Walter Larrea docente también quien se había anotado para hacerte alguna pregunta con relación a estos temas bueno y aprovecho el pie que nos das en este momento le hago el pase Walter estás muteado estaba muteado el famoso muteado que nos quedó desde el 2020 la pandemia bueno un gusto compañero y sí yo trabajo como perceptor en las escuelas de la ciudad en nivel de media y sí realmente se ve que es un problema y nos damos cuenta que los chicos están muy adictos al juego virtual las apuestas virtual pero te quería preguntar en particular si es cierto digamos que que las licencias junto con la lotería de la ciudad de Buenos Aires fueron entregadas por el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires o sea estamos con un problema que fue permitido avalado por el mismo gobierno digamos estas apuestas virtuales entiendo si no no he leído mal que sin la licencia no podrían estar funcionando y y bueno no sé que como como es esto si es así y que nos puede decir al respecto si exactamente la licencia como decía hoy la empieza a otorgar ya por el 2018 o 2019 la ciudad de Buenos Aires y otras provincias también porque bueno empieza esto es un fenómeno global también no es un fenómeno solamente en la ciudad de Buenos Aires acá hay empresas multinacionales internacionales que en alianza con socios locales del juego desembarcan en la Argentina y en particular en la ciudad la licencia sí la empieza entregando en este caso la ciudad de Buenos Aires pero bueno hay que marcar una cosa siempre en el marco de la legalidad siempre en el marco de la legalidad lo que hay acá es consecuencias en la salud mental en la integridad de los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes así que nosotros levantamos la voz fundamentalmente y en primer lugar y en términos de urgencia y emergencia por los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes que llamativamente igual en las empresas legales que están habilitadas hay más restricciones para el ingreso donde no hay ningún tipo de restricción para el ingreso son en los sitios ilegales los famosos .com porque los sitios legales son .bet esto es para que la gente lo sepa entonces lo que hay que hacer rápidamente y esto es algo que tiene que actuar rápidamente la lotería de la ciudad de Buenos Aires con la justicia salir a a la búsqueda de estos sitios ilegales y bajarle el acceso prohibirle que este tipo de juegos se estigan desarrollando eso es tan importante quiero destacar esto a nuestra audiencia que bueno siempre es muy atenta a todo lo que le planteamos pero tratamos de transmitir información que no suele comentarse generalmente en las grandes medios o no le dan el espacio que nosotros entendemos que debe darse y destacar que bueno la legislatura vos algo lo dijiste la legislatura está trabajando los legisladores ocupándose de algo que es trascendente para la vida de nuestros chicos temas como vos señalabas de suicidio problemas de salud mental angustias y además que económicamente afectan a sus padres porque sean legales los juegos entiendo que los responsables de deudas millonarias en la cabeza estos chicos en el curso de los juegos sean legales o no terminan en cabeza de sus papás y mamás eso para decir bueno nuestros legisladores trabajan esperamos esperemos que el jefe del gobierno también lo haga además de la repromoción pero que importante entonces el rol del estado y de la legislatura que se ocupa en serio de estos temas no solamente de cuestiones digamos que puedan ser simbólicas o o no trascendentes para la vida del ciudadano si totalmente Marcela es así que la legislatura bueno da cuenta de la importancia de este tipo de espacios para visibilizar y poner en la agenda política también porque hasta hasta que los ámbitos legislativos no levantaron la voz esto no estaba en la agenda política y rápidamente a través de los espacios legislativos fue el resorte digamos desde donde poner en la agenda y problematizar porque hasta tanto nosotros no empezamos a ponerlo como un problema no se tematizaba como un problema y acá realmente estamos con un problema social transversal a todas las clases sociales que pasa en todos los ámbitos que rápidamente hay que tomar algún tipo de iniciativa igualmente Walter Lor Martela y la audiencia esto es la punta de un iceberg también de un montón de problemáticas estructurales que tenemos tanto comunidad en tanto sociedad porque acá está la cuestión también de la crianza digital de nuestros niños niñas y adolescentes donde los padres madres tenemos a veces las herramientas necesarias para crear un diálogo saludable con el celular o con las computadoras o con todas las plataformas eso es un punto con lo cual no hay que mirar solamente a los niños acá como responsables de esto sino justamente al padre madre y a toda la comunidad otro tema estructural que atraviesa esto es todo este proceso de la lógica financiera en la Argentina y más que todo en el mundo occidental que nos viene atravesando con todas las consecuencias que se trajo a partir del neoliberalismo porque justamente la valorización financiera que llega a la Argentina a partir de la última dictadura militar es parte expresa parte también de este fenómeno de no apostar a la vida en el trabajo ni a que el trabajo sea el mejor organizador social de nuestra comunidad sino que se empiezan a buscar atajos de ganancias fáciles y rápidas cuando se está justamente desvirtualizando un camino trazado de una sociedad que supimos tener antes de la dictadura y que se articulaba desde un mundo industrial del trabajo y de la producción esto también como para darle un marco y un contexto a por qué llegamos a este tipo de lugares Andrés lamentablemente tenemos que ir cerrando la nota porque abriste además enormes aspectos del tema efectivamente los niños son las víctimas la necesidad del diálogo de las familias con los niños fomentar un mayor diálogo y abrazo de los papás de las mamás bueno y todas las temáticas que tienen que ver con salud salud mental el tema el tema de bueno del negocio financiero es tan amplio que es imprescindible entonces contar con legisladores como vos como bueno como todos los que están en la legislatura de Unión por la Patria que se han puesto a la cabeza de esto y afortunadamente como vos bien marcas a partir de allí se instaló en la agenda política tenemos que despedir pero te vamos a volver a convocar porque todo lo que abriste es un enorme panorama y necesitamos saber además sabiendo cómo avanza el proyecto de ley bueno sí a disposición la verdad que en nuestro bloque y por bueno por convicción ideológica y práctica política siempre estamos sobre los problemas y en territorio justamente hablando del territorio ayer paso de una punta a otra pero yo estoy recorriendo los cementerios de la ciudad también y en cada lugar siempre aparecen problemas que si vos no vas no los recorres no estás no aparecen y esos problemas se siguen reproduciendo así que a disposición para para ver cómo sigue el avance de estos proyectos cómo le vamos encontrando soluciones y a discutir otros temas de la ciudad que hacen a nuestra vida cotidiana agradecemos nuevamente Andrés y te tomamos la palabra volveremos a gestionar una próxima entrevista en tiempos cercanos un abrazo un abrazo un abrazo Andrés saludos Walter